No cabe duda que es una gran, gran industria este espectáculo del Super Bowl. A continuación le tenemos pues algunos detalles de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa, por ejemplo. Mucho, mucho se ha dicho durante toda la semana, incluso le hemos cuestionado a don Leopoldo Ramos, que se encuentra ausente por el día de hoy. El tema que ha causado gran revuelo, don Armando Guadiana Tijerina. Hay muchos, hay muchos quienes apuestan doble contra sencillo, que finalmente sí se va al Super Bowl. Pues ya anunció su coordinador de campaña que el sábado está el cierre. El cierre, exactamente. Pero ahí te va, no solo eso. O sea, se dice, se especula, se comenta que no solo viajará este sábado a Arizona, es decir, una vez que haga el cierre de campaña, para llegar a tiempo al Super Domingo, ¿verdad? Y ver en vivo este partido, este gran partido del Super Bowl, sino que aprovechando que se cierran las pre-campañas, viene un mes de intercampañas, entonces los candidatos pues obviamente no pueden aparecer por ningún lado. Don Armando Guadiana Tijerina, pues bueno, como ya tiene quien le haga la chamba, aquí en el Senado de la República, recordemos que Reyes Flores Hurtado acaba de rendir protesta como senador interino, pues él va a prolongar su estancia allá en Estados Unidos, se va a mantener, pues allá en el shopping. Es que hay gusto. Y pues haciendo ahí sus compritas y todo ese rollo, pero bueno, creo que todo, todo está listo para que el próximo sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros Armillita, él tenga su cierre de pre-campaña y de ahí vuela directo a Arizona. Y ahora sí que le va a agarrar el frío. Así es. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Otra de las cosas también que ha circulado, pues aquí en el ámbito político, la presencia, el cierre de semana que tendrá aquí el líder nacional del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, anda por estos lares, dejó la capital del país para venir precisamente a San Buenaventura, en San Buenaventura y develó la nomenclatura de la vialidad que lleva el nombre de otro exdirigente extinto, ya por cierto, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, don Humberto Dávila Esquivel, quien logró el liderazgo nacional en algún tiempo al suplir a la maestra Elvester Gordillo. Esto fue en la mañana allá en San Buenaventura y Cepeda Salas fue recibido también, fíjate, por otro sindicalista, el alcalde de San Buenaventura, Hugo Lozano, quien también es profesor y tiene una trayectoria ahí en el sindicato y obviamente lo acompañó Everardo Padrón García, quien está recién desempacado, recién llegó a la Secretaría General de la sección quinta. Aprovechando el viaje, pues bueno, también se instaló la primera piedra del Salón de Jubilados del Magisterio, ahí en San Buenaventura de Paz, en San Buenaventura más bien dicho, San Buenaventura, Coahuila, pues ahí se recibió la visita del profesor Cepeda Salas y pues al menos algunos les ofreció, les ofreció que les va a resolver cuanto antes el tema de los adeudos del fondo de ahorros de ahí de la sección quinta que pues siguen ahí todavía pendientes, ¿verdad? Y finalmente, no se pierda los detalles, el próximo lunes, el lunes estará por aquí por Coahuila, el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, él viene a la firma de un acuerdo por la integridad electoral para el proceso electoral del 2023 en Coahuila, ya lo había adelantado el gobernador Miguel Ángel Riquelme, también se van a establecer los protocolos para homologar criterios con los municipios, así como con los órganos electorales, las corporaciones encargadas de la seguridad y el gobierno del Estado, pues todo esto para dar garantías a los candidatos a los que aspiran a la gubernatura, pero también a las diputaciones locales. Recordemos que en este año está próxima la renovación de la gubernatura, así como el Congreso local y sobre todo también garantías para los que ahora y hasta la jornada electoral el 4 de junio, pues se puedan mantener condiciones de paz y tranquilidad y se pueda desarrollar un proceso, un proceso ejemplar y que no pueda cuestionarlo absolutamente nadie. Así es. Oye, Sergio, ahorita que estábamos hablando del fútbol americano, déjame mandarle un saludo muy, muy afectuoso a un gran amigo que aprecio mucho, a don Marco Gamis, el sangre, ¿te acuerdas? Sí, sí, sangrita. El sangrita nos está viendo ahorita, no, nos está viendo ahorita, él dice que le va a las águilas. A las águilas. Entonces, pues, él es aficionado de toda la vida, jugó muchísimos años, lesionado también por el fútbol americano. Y se volvió runner. Se volvió runner. Bueno, toda su vida ha sido... Entonces, fíjate, él y su familia, frente a la casa de sus papás, a los que también les mando un gran abrazo, hay otra casa, no recuerdo ahorita de quién es esa casa, pero tienen un salón que ellos adecuaron precisamente para ver el americano. Para hacer bola o qué? Sí, porque ellos son fanáticos del fútbol americano, toda su familia. Entonces, los aprecio mucho, los recuerdo con mucho cariño, hace mucho que no los veo y les mando un gran abrazo. Igualmente, yo le mando también un saludo al gran camarada, el sangre, mi sangre, mi sangre. ¿A quién le vas, por cierto, ya para irnos? No, pues, ¿qué te digo? Pues, si el sangrita le va a las águilas, pues, le voy a las águilas, porque él es el que le sabe. No de la América, señor productor, por favor, estamos hablando de americano. No le sé mucho a los dos equipos que se van a enfrentar el día de mañana, pero mi corazón... ¿De mañana no, Sergio? El próximo, el domingo, disculpe usted, pensé que ya estábamos cerrando la semana. Sí, estamos en la puerta ya del cierre de semana. Pero mi corazón dice que van a ganar las águilas, iba a decir las águilas de la América, las águilas de Filadelfia. Así es. Pero del queso, ¿no, Sergio? Las águilas de Filadelfia. Así es, exactamente. Y bueno, quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos esperando, esperando que nos sintonice el próximo lunes en punto de las nueve de la noche, como lo hace amablemente todos los días. Mañana también hay noticias en punto de las siete. Que tenga un feliz fin de semana. Chao, chao.